hola a todos saludos muy buenos días en mi nombre es mario pentón y bueno quiero presentarte un vídeo muy fuerte de las condiciones en las que se encuentran algunas de las cafeterías en cubo específicamente esta cafetería se llama la pixeta y está en la habana pero esto se repite a lo largo y ancho de todo el país vean ustedes la plaga de ratas que sale por debajo de las puertas de esta cafetería advierto para aquellas personas que le temen a los roedores el vídeo puede ser bastante desagradable y y y Y ya está. Y ya está. Y ya está.